Hola a todos los gatos rockabilly aquí en las sesiones de chocolate del 360 y esto es sacudete y muévete Ven a mis brazos envíe el salte a menear Ven a mis brazos envíe el salte a menear Tus ricos labios quiero ya probar Cuando te vi supe que eras para mi Cuando te vi supe que eras para mi Voy a tus caderas haciéndome feliz Se muévete y muévete Muchos ricos labios quiero ya probar Cuando te vi supe que eras para mi Cuando te vi supe que eras para mi Cuando te vi supe que eras para mi Voy a tus caderas haciéndome feliz No quiero que aburrida te vayas a quedar No quiero que aburrida te vayas a quedar Pues ese corazón está por levantar Se muévete y muévete Se muévete y muévete Se muévete y muévete Se muévete y muévete De ricos labios quiero ya probar No quiero que aburrida te vayas a quedar No quiero que aburrida te vayas a quedar Pues ese corazón está por levantar Pues ese corazón está por levantar Cuando te vi supe que eras para mi Cuando te vi supe que eras para mi Cuando te vi supe que eras para mi Voy a tus caderas haciéndome feliz Se muévete y muévete 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 Pues ese corazón está por levantar ¡Suscríbete! 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 Desde que te vi en el aparador Parecías un ángel que te vi volar Quise darte un beso a través del cristal Pero todo el mundo se puede mirar Sé que soy hombre orinada al tanto Que se enamora de un maliquito Ya no sé quién soy, perdido el control De tu bello cuerpo, tener tu amor Y es entre los ojos que me hacen vibrar Nena, dame un beso, eres especial Sé que soy hombre orinada al tanto Y es enamorado de un maliquito Ya no sé qué hacer Ya no sé quién soy Un inadaptado que está cuando raro Por tener tu amor No sé quién soy Que se enamorado de un maliquito Není en un maliquito Y es alguien que Tina Gracias por ver el video.